Ya esto, ya esto rebasa lo irrebasable. Mirad, qué maravilla. Comandos 2 de PlayStation 2. La de horas que yo le eché a esto en su día. Nunca me lo he terminado, nunca. Pero me lo he pasado de bien. Las horas que le he echado a este juego, calucinas. Versión de Xbox, de Xbox, de OG Xbox, de Xbox clásica original, coño. Mejor que la versión de PlayStation 2. Carga el mapa fluidamente, gráficos mejores. El control lo noto hasta aún así más intuitivo. Nunca me lo terminé. Y ahí está. Maravilla de juego. Comandos 2. Versión PC. La mejor, la genuina. La que en verdad hay que tener. Es la que hay que tener. Punto. Teniendo esto, de verdad que te sobra esto. En términos, en cuanto, bueno, calidad se refiere. ¿Vale? ¿Vale? O sea, cada uno puede jugar donde y cuando le dé la gana. Pero, si lo que quieres es jugar a la mejor versión del juego, tienes que jugar a esta. La tengo precintada. La mejor versión del juego. En la mayoría, por no decir, en todos, la versión que sale para PC es la mejor versión. Tanto en consolas antiguas como en consolas modernas. Ya habéis visto estos últimos juegos desde distintas generaciones. Como ha salido, aunque sea al cabo del tiempo y no en el momento, en el inte, que sale el juego en consolas porque por exclusividad o lo que sea. Pero cuando salen en PC, que si algún extra que otro, que si este va a 60 FPS, lo puedes poner a 2K, 4K, 8K, ya digo, extras añadidos. Puedes manejarlo con teclado, con mouse, con ratón, con mando, con lo que te salga del ciruelo. Es la mejor versión. Puedes incluirle mods, aunque seas anti-mods, da igual, pero ahí está la opción de añadirle los mods que te dé la gana para ser el juego infinito. Mirad en lo que eso se ha convertido. Elder Scrolls o Skyrim. Bueno, Elder Scrolls es la sacantera, pero me refiero más concretamente a Skyrim. La comunidad que hay detrás haciendo mods para el mismo. Todavía de aún más mejoras gráficas, de que el juego sea técnicamente mejor, de añadidos, de agregados. Y no para de contar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué carajo? ¿Por qué carajo? Alguien que es coleccionista y está siempre quejándose de los FPS, de los tal, de los cual, que si la Play 4, la Play 5, hay diferencias de FPS en el mismo juego. que si en la Xbox Series S y en la One X hay diferencias de... o X, 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 da igual, me lío con las Xbox, hay diferencias de FPS, de mejoras y tal y cual, y esto y lo otro. ¿Por qué se pelean tanto por eso? Se compran el juego para las consolas y sin embargo, no se lo pillan para PC. O no lo juegan en PC. O no tienen como su versión icónica la de PC. ¿Qué pasa con el PC? No estoy hablando de coleccionismo, eh. No estoy hablando de coleccionismo ya per se. Estoy hablando de ¿por qué si a ti lo que te gusta es el videojuego en su mejor versión? ¿Por qué jugando de tu juego favorito? O sea, y me lo invento. Ahora que ha salido recientemente el de las hojas para PC también, ¿vale? O los God War. ¿Vale? Y son mejores versiones que las de consolas. ¿Por qué no dices hostia, como yo defiendo tanto los FPS y todo el rollo del pollo? Me voy a la versión de PC y a tomar por culo. Porque es a partir de ahora la que voy a jugar. Es a partir de ahora la que le voy a dar. Porque es que yo como buen amante del videojuego lo que quiero es jugar a su mejor versión. Lo hemos visto en el canal en vuestros mismos comentarios constantemente. la gente antiguamente peleándose incluso, ¿no? Pues Super Nintendo es la mejor versión, en Mega Drive es la peor, es la mejor versión. La de tal, la de PlayStation, no, en Saturn es mejor, en no sé qué. O sea, siempre están buscando la supuesta mejor versión de un juego. Pero nunca mencionan el puto PC. ¿Acaso aunque no pienses venderlo o especular o lo que sea, no será que tienes intrínsecamente metido en el cerebro de que como en PC el juego vale menos no te importa tanto? ¿Que para seguir estando en la onda del videojuego las consolas tienen un algo que hacen al gamer ser más gamer que si lo juegas en PC? ¿Por qué nadie quiere jugar a un PC siendo la mejor versión del juego y prefiere seguir jugando en consola cuando por otro lado nada más que sabe quejarse de las versiones peores que salen en un sistema u otro? Hay cientos de videos en YouTube de... Venga, en PlayStation 5 una comparativa va a mirar 60 FPS constantes y mira en Xbox a 30 o viceversa da igual va luego a 50 o... Porque en vez de comprarse una Play 4 y después una Play 5 digo yo si de verdad te gusta el videojuego no ahorras para un PC X que aparte de que luego te van a salir los juegos mucho más baratos lo vas a jugar en su mejor versión y no me vengáis con el cuento de que en PC no se juega igual porque eso era antes eso era antes que para jugar con mando en PC tenías que meter programas de terceros y eso hoy en día en el PC puedes jugar igual o incluso mejor que en una consola de hecho hasta en las consolas tienes que instalar los juegos al igual que un PC o sea ¿por qué no juegas en PC? ¿por qué hay tanta tirria hacia el PC? ¿por qué el PC solo lo usáis para ver porno y pajearos como ardillas? pero después de tanto que se jactáis de ¿el videojuego es la mejor versión? y jugáis en PC y no jugáis en PC ¿por qué? no lo entiendo tío y me gustaría que se me explicase porque es que de verdad vais de eruditos de consoleros de sonyers nintenderos y xboxeros ¿cómo sería? pileros piperos y miertenderos ¿no? que hasta Nintendo que los juegos que son de Nintendo no salen en PC pero hasta emulándolos en un PC van mejor que la consola original oh mira mira ha salido para Switch el Skyrim y va a 60 FPS y ahora sale el Zelda que es el que de verdad es exclusivo para Nintendo a 30 y lo que hacéis es decir emulador es malo emulador es malo malo ¿qué tenéis en contra del PC? decir la verdad como este juego es muchísimo e ínfimamente más barato que estos ¿es eso? ¿lo que tenéis en la cabeza? ¿el precio del producto? ¿o qué es lo que tenéis en la cabeza? no me refiero a este juego en concreto al que sea podéis decir que os dé la gana ¿qué es lo que os pasa tío? ¿qué os pasa con el PC? ¿estáis acomplejados? y por eso no sabéis reconocer que el PC es lo mejor para jugar y más que nunca hoy día es que un PC vale el doble que una consola tal y cual sí pero con un PC vas a tener uno retrocompatibilidad dos te sirve para muchísimas más cosas tres tus juegos van a ser infinitos porque ahí tengo yo una cantidad de juegos increíbles tanto originales como pirate piratas pirateables como piratas no hace falta piratear la máquina solo el parchecito del juego y muchos ya vienen preparados los servidores oficiales dejan de tener el juego activo online pero la comunidad hace un servidor paralelos para que puedas seguir jugándolo tienes a tu juego favorito mejor que cuando salió de fábrica con las opciones que tú le quieras poner le puedes cambiar una resolución a la cual no salió el juego millones de cosas y más cosas que no estoy mencionando porque es que se me olvidan pero de verdad de verdad chicos que tenéis en contra del pc que es lo que hace que cuando sale un debate típico de pc versus consola siempre decís pero el pc hay que actualizarlo de verdad no se ponéis a pensar en lo que te ofrece ese pc sin tener que actualizarlo y que te ofrece tu consola cuando no la actualizas cuando no pasas a comprar otra mucho menos que un pc el debate eterno contadmelo que os pasa con el pc saluditos